Hola, ¿qué tal? Soy Karkayak. Bueno, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy toca un unboxing. Es la primera vez que hago uno, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Como algunos sabréis, estuve participando en el torneo de Skis, Bombi Signs, en el que quedé segunda. Sí, perdí. Pero solo por dos votos. Pero bueno, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, os estoy dejando los grafitis que he ido haciendo en las diferentes rondas del torneo. Y con el cual, bueno, pues he ido pasando de ronda hasta quedar segunda. Al quedar segunda, me dieron un vale de 25 dólares para la tienda Bombi Signs.com. Que os la dejaré en la descripción por si os queréis pillar largo. Y bueno, pues yo me pedí un par de cosillas, que la verdad no me dio para mucho. Y bueno, pues traigo hoy el unboxing de lo que me he comprado. Bueno, a primera vista, pues este es el paquete, ¿no? No tiene mucha magia. Me ha resultado curioso el detalle de que han tagueado mi nombre fuera. La verdad que es un detalle vistoso, no sé. Me ha gustado. Y bueno, vamos al interior del paquete ya. Bueno, solo me he cogido cuatro cositas. Bueno, que en realidad son dos y media, por así decirlo. Y bueno, vamos a ver ya qué hay dentro. Lo primero que te viene es una calcita, ¿no? Con lo que sería la factura, que te dice el contenido de la caja, por así decirlo. Yo me he pillado un delineador de Iron Lab. Unos seis returadores acrílicos de Molotov. El kit de pastel. Una gama de colores de spray, que era gratis. Y pegatinas más cupones de descuento para futuras compras, la verdad. Bueno, lo primero, lo que sobre sale es la carta de colores. Que la verdad es que vienen un montón y me gusta mucho porque yo todavía no he comprado ningún spray, la verdad. Pero si en algún futuro compro algún spray de estos mejores, pues ya sé más o menos qué colores coger. Esta es la clásica, creo que es la más vendida en Bomb Design. También tiene Flame. Tiene por aquí Iron Lab. Tiene Belton. Más Flame. Y colores, que creo que esta es la más barata aquí de ahí en la página, la verdad. Yo no me he pillado en este caso ningún spray porque los gastos de envío sí tendría que pagarlos yo. Y solo por este paquetito me han cobrado unos 10 dólares de envío, ¿vale? Y no me merece la pena, la verdad. Porque con 25 dólares en la tienda no se podía comprar mucho. Y si me pillaba unos spray, la verdad que me salía como unos 50 dólares o algo así en envío. Entonces no me he rentado. Bueno, vamos con lo siguiente. Las pelatinas. Las pelatinas, la verdad, había abierto el paquete para ver qué era. Pero no he visto todavía las pelatinas. Así que vamos a ver si es pelatina spray. Hay aquí varios botes de spray. Ah, vale, que son... Estos de aquí son cupones de descuento. Vale, no lo enseñaré por si acaso. Vale, tiene fecha de caducidad. Pero son cupones que la verdad que no creo que use. Así que si alguno compra en Bombayside me lo decís por aquí abajo. Y os lo doy, la verdad. Porque es tipo... Consigue un spray gratis de Iron Light en este caso. Y de Molotov. Con compras superiores a 115 y 109 dólares. Entonces la verdad que yo esto no lo voy a usar. Prácticamente. Así que si alguno lo vas a usar, déjame por aquí abajo y os la doy. Por aquí... Buah. Como mola. En alguna pegatina. Esta sí es pegatina. De un wildstyle. Pone wildstyle. Technicians. Buah, me mola un montón. Aquí tenéis la página web. Por si queréis visitarla o lo que sea. La verdad es que el grafitimo no mola un montón. Buah, me gusta mucho. Muy chula, la verdad. Aquí... Esta es la razón. Ah, de bombayside.com. Muy guay. Y... Dos. Solo dos peatinas de... Bombayside.com. Pero tipo... Ah, no, vale, vale. Tres más. Vale, vale. Ya decía yo. Parecían muy gordas. Traen... Seis. Tipo... Hello, my name is. Creo que tengo una por aquí. Son parecidas a esta. La verdad que esta ya la tenía de aquí en casa. Y son muy parecidas. Pero son mucho más grandes, la verdad. Desde la comparación. No sé, me gusta la totalidad. Mi tag que es muy grande. Aquí va a caber seguro. Me gusta, me gusta. Siguiente. Vamos con el delineador de Molotov. Es un delineador que se llama Iron Lab Permanent Marqueor. Me lo he cogido de un milímetro. Más que nada porque no había más pequeño. Solo había de esta talla. Así que es el único que me he podido coger. Pero no sé, me mola. La punta es un milímetro, no tiene otra. Y ahora lo he probado. Y por último, lo que más me gusta de este paquete. Que es lo que ha costado unos 22 o 23 dólares. Que yo realmente pensaba que iba a ser más grande. Pero cuando he abierto el paquete me he desficionado un poco. Porque por ese precio no pensaba que fueran a ser tan pequeñas. La verdad. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí está. El paquete está vacío. Me he dado más dentro. Y es esto. Son los Molotov One for All 227HSS. El HSS al tener 2S significa Small. O sea, es la versión pequeña. Como he dicho aquí, es un paquete que trae 6 piezas. O sea, 6 rotuladores. Y es el kit de pastel. La verdad que solo había 2 de este. Y eran colores pastel y otro tipo de colores. Pero la verdad eran marrones, oscuros. Y la verdad que no me gustaba mucho esa tan oregla. Así que me pillé desde pastel. Y lo dicho. Pensaba que iban a ser más grandes. Y al final pues, no sé. Son así de pequeños. Que trae estos 6. Amarillo y naranja. Una especie de lila. Me parece más rosa. Si miras aquí dentro. Parece más rosa que lila. Pero bueno. Un tono así azulito. Muy bonito. El gris. Que en realidad, no sé. Viéndolo así. Parece. Parece más marrón que el de riz. Ahora. Y este verde que me ha gustado mucho. Que espero que sea como el capuchón. Porque aquí se ven más oscuros. Y me mola mucho. Así que espero que funcionen bien. Porque nunca los he probado. Así que ya lo veréis por el canal. Lo que voy haciendo con esto. Bueno pues, esto es lo que traía dentro del paquete. En general estoy sonatificada la verdad. Porque para haber pagado solo los 8€ de envío. Pues, no sé. Estoy contenta la verdad. Ahora, si yo tuviera que comprar en una tienda online de graffiti. Al ser de España. No me merece la pena. La verdad. Porque pagaría más de gastos de envío. De lo que realmente estoy pagando por un producto. En general la tienda está muy bien. Tiene mucha variedad. Pero yo personalmente. No compraría ahí la verdad. Sus productos son algunos carillos. Pero ya bueno. Si eres de Estados Unidos. O de Canadá. Pues sí la verdad. Quizás los gastos de envío son gratis. O un precio mucho menor. Y bueno. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Puedes darle un me gusta. Si te ha gustado el vídeo. Puedes suscribirte. Si no lo estás por aquí abajo. Y puedes dejar un comentario si quieres. Cualquier cosa es buena. Os voy a dejar por aquí arriba. Una encuesta. Preguntando si. Queréis que haga un review. Sobre estos rotuladores. O el deslizador. O de los dos. Bueno. Pues eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.